yo os voy a hablar entonces de los sistemas de conexión para paneles prefabricados con aislamiento térmico incorporado también llamados panel de usamos primero de nada bueno os quería a ver un segundo que también tengo problemas con la definitiva ahora pues nada en primer lugar quería un poco hablar de la recencia para los que no los conocéis somos una empresa ya con casi 70 años de experiencia que igualmente todo y como fabricante pero pronto evolucionó a la a la fabricación de fijaciones para la justicia y desde hace unos diez años o así pues tenemos una sección dedicada a los prefabricados de hormigón con tenemos un tratado bastante amplio ya de fijaciones estándar y también pues el departamento técnico para los clientes y desarrollar pues las soluciones especiales que necesiten y que luego fabricaremos y distribuimos con el mercado también para dar una solución más completa pues nos hemos aliado con dos importantes empresas como son la empresa holandesa tergo y la empresa alemana de tengo y de esta forma pues en recense fabricamos todas las las fijaciones como ménsulas antihuelco reiles por lo necesario y de terva distribuimos principalmente el sistema de elevación en palmes de armaduras y también un sistema para reconexión de panel sándwich que veremos más tarde y de vt innovation pues también tenemos un sistema para reconexión de panel sándwich y también unas reuniones para elementos que fabricamos estadounidense fabricados entre sí impermeabilización para juntas prefabricadas y manes y otros elementos para para modos y ya centrándonos un poco en el tema que nos tienen aquí pues empezar a comentar un poco lo que es el panel sándwich que bueno como ya la mayoría sabréis está formado por dos capas de hormigón con un aislante medio y un aislante continuo y es una de las posibles soluciones para resolver la envolvente de un edificio y cumplir así con el código térmico que como comentaba ya antes el nuevo documento básico de oro de energía que ha sido aprobado la semana pasada es un sistema que bueno permite grandes espesores de aislamiento también se combina con el cero de hormigón de mucha masa pues tiene esta energía térmica y permite pues cumplir con estos objetivos de edificios de consumo de energía casi nulo el hecho de también que sea un elemento prefabricado bueno también facilita la ejecución en obra el montaje el trabajar con la metodología bien pues trabajar con un elemento prefabricado siempre hace que sea más fácil definir todo desde el medio de la obra y comentar que bueno no solamente el panel sándwich no solamente se utiliza en edificios residenciales sino que también pues es muy habitual en edificios comerciales como los mercados y también en grafas sobre todo cortinas y avícolas por una parte para proporcionar aislamiento térmico y también para evitar condensaciones en el interior de salubridad en esos animales térmicos bueno pues bien para básicamente esas capas de hormigón no pueden estar totalmente separadas aunque el aislante es continuo pues sí que se necesitan unos conectores que unan ambas partes y en Recense tenemos dos sistemas por una parte tenemos el sistema de terwa que podemos llamar bueno digamos yo aquí el sistema tradicional porque es un sistema que ya ya existe desde hace muchos años que está formado por distintos elementos inoxidables que unen varias las distintas capas de uso y ya como sistema un poco más novedoso pues tenemos el sistema Thermo Clean de la empresa de Teinnovation que está formado por unos fines o unos clargos fabricados en plástico reforzado con fibra de vidrio y que cuya característica principal o cuya ventaja principal es la facilidad y la rapidez que tienen de montaje a la hora de fabricar el panel de salubro en cualquier caso bueno dependientemente del sistema del sistema utilizado del sistema de conexión utilizado la función siempre será transmitir las cargas de la capa exterior a la capa interior ya que tanto durante la fase de fabricación, de transporte, como después ya cuando está fijado en obra todo esto se realiza a través de la capa interior que es una capa que suele tener más espesores, la capa que llamamos cortante y es por la que se fija obra, por la que se colocan los amplios de elevación entonces la capa exterior está siempre como colgada o apoyada en esa capa interior por lo tanto los conectores que van ahí uniendo esas dos capas tienen que tener una resistencia mecánica para soportar ese peso, para soportar las cargas de viento incluso la de su mano encofrada cuando lo estamos sacando del motor por supuesto también los conectores tienen que tener durabilidad en el tiempo tienen que tener resistencia a la corrosión, resistencia a los altos del cemento y también a la pastiga debido a los, vamos que es el punto siguiente debido a los movimientos que experimenta la capa exterior debido a la razón y contracción por los cambios de temperatura este es un punto muy importante a tener en cuenta pero que a lo mejor no es tan obvio como es la resistencia mecánica pero sí que siempre todos los sistemas de conexión deben perfectir y es ese movimiento que se produce en la capa exterior ya que esta va a estar cometida a cambio de temperatura el día y la noche por ejemplo mientras que la capa interior pues está siempre a una temperatura más o menos combustante entonces la capa exterior se mueve distinto a la interior entonces los conectores tienen que tener cierta flexibilidad para que esa capa precisamente se pueda mover libremente y no se produzca en ella fisuras ni grietas y los conectores que los conectores que colocásemos ahí no sean demasiado rítidos pues además al ser la capa interior más resistente entonces la capa interior no se podría dilatar y contraer y si se producirían esas grietas que la mayoría en el campo entonces esto es siempre muy importante después también bueno hay otras recomendaciones para evitar esas esa es la aparición de esas fisuras como limitar un poco la longitud del panel cuanto más grande sea el panel no hay más peligro de que aparezcan esas habilidades entonces mejor paneles de menos de ciertos metros y medio y si son paneles más grandes pues se recomienda partir la capa exterior en dos capas también si aumentamos el espesor del aislante pues permitiremos que los conectores tengan más capacidad de deflectar y transmitan entonces menos tensiones a la capa exterior y si colocamos el aislante en dos capas pues también lo que haremos es desolidarizar la capa exterior de la interior entonces también permitiremos ese movimiento diferencial de la capa de todos los fijadores y bueno ahora ya empezamos vamos a describir entonces los sistemas que tenemos en defensa de conexión empezamos por el sistema tradicional de agua y que está formado pues por unos anclajes cortantes que son los encargados de transmitir el peso de la capa exterior a la interior y unas horquillas de conexión que lo que hacen es simplemente evitar que una capa se separe del agua hay varias combinaciones posibles pues por ejemplo el caso A es un cilindro con una flecina recta colocada en vertical con las armaduras tradicionales que hay que colocar del panel y también hay la posibilidad bueno de solamente con metinas la ventaja de colocar el cilindro es que cuando son paneles que se fabrican y se transportan en horizontal como el dago largo horizontal como está este aquí pero que después se mueve, se tiran a la vertical pues el anclaje cilindro trabaja igual mecánicamente en todas las direcciones por lo que no, por lo que es igual que esté en horizontal en vertical sin embargo con la flecina pues eso ya no pasa y habría que duplicarlo incluso sin embargo bueno el ventaja de las flecinas así que es un poco más sencillo sobre todo y el montaje bueno, es aquí como vemos en estas imágenes se coloca la armadura de la primera capa se coloca el de las armaduras con sus armaduras y el hormigón en la primera capa luego se coloca el delante se recorta donde van los conectores estos se coloca la armadura de la segunda capa con estos las hormigón en la segunda capa las horquillas estas de conexión pues simplemente van clavadas porque son muy sencillas de montar y finalmente se hormigona la segunda capa como veis bueno el montaje es bastante sencillo una vez que se tiene práctica pero sí que comparado con el sistema termo fin que veremos ahora a continuación pues veremos que el termo fin realmente es mucho más sencillo y rápido de instalar bueno hay, del sistema estimable hay multitud de amplajes que es más de 500 como vemos aquí por lo que el cálculo de los conectores necesarios hay que hacerlo con un software especializado esto lo haríamos nosotros los interesados pues nos enviarían los planos de las despiertas de los paneles si nosotros se enviarían cerca del club de vuelta con un plano de montaje de los conectores que están pues publicados en una acción inoxidable de S316 por lo que la resistencia a la acción es más que imposible y ya pues ahora vamos a explicar el sistema termo fin el sistema este que es un poco más novedoso y que como anticipábamos la característica principal es la rapidez de montaje el sistema está formado por dos tipos de conectores unos que rectos que llamamos que van perpendiculares a la superficie del olivo y otros que van colocados en diagonal desde la capa cortante hacia abajo en la capa vista digamos que la capa vista está como colgada de la corta entonces pues hay un accesorio que es el capuchón este que se coloca en las puntas para facilitar la instalación de los dos la instalación, bueno, es muy muy sencilla simplemente hay que hormigonar la primera capa de colocar el hormigón de la primera capa después se coloca el aislante por encima y se insertan los conectores hasta que llegan al toque este que y viene ya prefijado a la posición, a la posición al ecuado después se coloca la armadura de la segunda capa y se vierte el hormigón de la segunda capa y ya queda el panel samuiche ejecutado la introducción de estos, o la inserción de estos pines, de estos clavos depende un poco del tipo del aislante con aislantes no muy densos pues se puede clavar directamente y con aislantes un poco más, son ya bastante líquidos pues sí que habría que realizar un prezaladro previo pero en cualquier caso es muy rápido muy fácil de realizarlo, no se necesita ninguna ninguna práctica, ninguna mano de obra mano de obra Otra, bueno, como decíamos antes estos pines están fabricados en plástico reforzado con fibra de vidrio que es resistente a la corrosión y a los altos que tienen alta resistencia a la fracción también es un material con una resistencia térmica muy baja por lo que no va a ocasionar ningún tipo de fuente térmica que a lo mejor con los conectores inoxidables pues al ser acero sí que produce realmente algo de fuente térmico aunque es insignificante y no tiene ningún tipo de consecuencia pero bueno, sí que el acero pues es conductor de la calor sin embargo este pues el plástico reforzado con fibra de vidrio pues no lo conducen pues no hay ningún tipo de toque los conectores tienen las puntas cónicas para evitar que se extraigan el hormigón tienen el toque este que comentábamos anteriormente les puedo decir que es un sistema que salen que es muy económico porque bueno, los conectores en sí ya son bastante económicos y después al montar el ser tan rápido y tan fácil de realizar pues hace que el coste del conjunto sea muy limitado y también pues permiten las capas de aislante los espesores de aislante pues hasta 20 centímetros por lo que para dejar a justificar el nuevo pálido técnico de la edificación el documento básico de ahorro de energía pues es muy bueno para el cálculo pues también que BT Innovation también ha desarrollado unos complementos para los softwares BIM, para PlanBary, para Strack de formas como bueno, sabemos que en Recense tampoco pero en España no son no son softwares muy utilizados pues el cálculo lo haríamos nosotros desde Recense o desde Innovation pues recibiendo también los planos de los paneles y ya veríamos nosotros el plano con la ubicación de los productos y es un sistema que tiene la... bueno, está verificado por por distintos institutos independientes como son el DIF alemán tiene este certificado también tiene una evaluación técnica europea que además permite que el producto tenga marcado T y tanto en un certificado como en otro pues se comprueban o se testan todas esas características esenciales que hemos comentado antes como son la resistencia mecánica la durabilidad esa capacidad de de permitir el movimiento de la capa exterior por lo que, bueno, el funcionamiento del sistema está por los que más que barato. también me gustaría o también quiero aquí mencionar explicar esta... una posible aplicación de los... del sistema ThermoQui es la fabricación de muros dobles con aislante incorporado o panel sandwich con cámara de aire en esto habría que hacerlo en... en combinación con unos distanciadores también fabricados en... en plástico reportado con fibra de vidrio como este que tenemos aquí y... la fabricación es muy similar a la del panel sandwich normal en este caso, pues bueno, se obligona la primera capa del panel después se coloca el aislante con el hormigón fresco que introducen los... los termopin y los distanciadores se espera que frague el hormigón después se eleva y se voltea y se apoya sobre una capa de hormigón al fresco de forma que los... el termopin y los distanciadores quedan bebidos dentro del hormigón normal y después se espera que frague y ya tenemos la... el panel... en este caso esta fotografía que vemos aquí en la... en la derecha, pues es un muro doble con... en el que han dejado una que lucía en la... en esa cámara de aire que queda para después hormigonar posteriormente en obra y que quede... que quede armado... armada esa zona... pero... las... las capas de hormigón externas están unidas únicamente por el... por el termopin y por los distanciadores de... de plástico recortado con fibra con fibra... bueno, aquí vemos alguna... alguna imagen de alguna obra realizada con... con termopin la primera de ellas es la propia sede de... que tienen... aunque esto va un poco en contra de... de... dejar toda... la responsabilidad en aumentar el espesor del aislamiento térmico y... y no utilizar... como bien indicaba César anteriormente la... inercia térmica de los sistemas consecutivos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!